Sí, y seguimos con esto que dice así Perdóname, solo quisiérate Tu corazón te baja Sin decir mentiras, sin saber un porqué Dime la verdad, solo quisiérate Tu corazón te baja Ya de noche asunto, no me llega al sueño Dime cómo hago, ¿cómo es eso? No te lo pagaría por tener tu peso Y también cambiar He guardado silencio, pero ya lo aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuesta Sin mentiras, sin mentiras, sin mentiras Méteme en corazón, no quiero que te vayas Y tienes la razón, solo pido perdón Y te baja Sin decir mentiras, sin saber un porqué Dime la verdad, soy yo el que pague Perdóname, solo quisiérate Tu corazón te baja Sin mentiras, sin mentiras, sin mentiras Sin mentiras, sin mentiras, sin mentiras Dime la verdad, soy yo el que pague Perdóname, solo quisiérate Por el futuro Y por el futuro Vamos, vamos, vamos Caracate Y, y, y Chumboque Chumboque Y yo Swing, Swing Y me dije que Volví a la voz de Romain Y le he empezado Volví a la voz de Romain Y te vayas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Yo soy yo el que falle bien Perdóname Y te vayas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Yo soy yo el que falle bien Perdóname Y te vayas Y te vayas Vámonos, vámonos ¡Eh! ¡Eh! ¡Tampoco! ¡Tampoco! El superpoder La verdadera costumbre Del mediodía